Nos acompañan Sandrín Metatal, Director Internacional de Males y Desarrollo de JCDCO, Niki Chester, Directora de Alive, de CBS Abdom, que le estamos bautizando de nuevo aquí, e Ignacio Pérez, Director de Patrimonio y Oferta de Clear Channel. Vamos a iniciar la sesión con la presentación inicial de Ignacio Pérez. Esta conferencia se realiza en inglés y en castellano. Podéis encontrar la traducción simultánea de las... Ignacio Pérez. Bueno, buenas tardes a todos. Como se han pedido un poco de brevedad... Se escucha bien, ¿no? Bueno, vamos a ir rápidamente a ver un vídeo donde vamos a presentar cuáles son los productos que Clear Channel está comunicando en temas de publicidad exterior digital y luego, posteriormente, haremos una breve presentación. Más de un millón doscientos mil vehículos circulan callaría por la ciudad. La ciudad de Madrid, más de dos millones cuatrocientas mil personas en pleno más de una hora y por sus desplazamientos. ¿Qué estarán mirando? Madrid. Hora punta de cambio. Hora punta de audiencia. Clear Channel, autor Icenusca, traen a España el primer circuito de publicidad exterior con tecnología digital. Digital Madrid es el circuito de pantallas LED más importante de Europa, tanto con su número de soportes como con el tamaño de estas. Todos nuestros soportes están ubicados en las principales arterias de la capital, estratégicamente situados en vías de entrada, salida y circunvalación. Debido a su privilegiada ubicación, Digital Madrid está presente en las retenciones de primera hora de la mañana y las de última hora de la tarde, haciendo ineficable encontrarse con él y generando un gran número de impactos durante el día y la noche. Yo creo que la llegada de los soportes digitales es un salto cualitativo para el mercado de la publicidad exterior. Yo creo que los LED son un formato, en este caso, de un gran impacto, que por un lado por su tamaño y por otro lado por la cantidad que tiene. Y que al mismo tiempo no están saturados. Con lo cual, que están viendo el LED directamente, viendo el rodeado de estos soportes y que la siguiente tamaño van a llegar a lo que estéis conduciendo, y es la pantalla sí o sí. Con lo cual, pues es un formato muy interesante. Digital Madrid consigue ocupar la calidad de la televisión, la flexibilidad de la radio y la capacidad promocional de Internet. El circuito de redes lo hemos utilizado últimamente en varias de nuestras campañas, porque hemos visto que complementaban muy bien los circuitos exteriores que tenían más promocionales. La calidad de la imagen, que es muy diferente a lo que estás viendo en el resto exterior, es lo que más llama la atención. Otra ventaja es la flexibilidad. Digital Madrid te permite elegir la creatividad que quieres exponer según días o franzas horarias. Puedes tener un cierre de universo por la tarde, puedes tener una primera noticia por la mañana, puedes tener una alerta a cualquier hora del día. Digital Madrid tiene un máximo de 8 anunciantes por pantalla, 8 segundos cada exhibición, 24 horas al día. En la creatividad, la parte positiva, es que cada vez más impactante, más profundo. Si tú estás viendo esta creatividad durante una semana, en una semana, en una semana, no es muy contenta, deja de impactarte, ¿no? En cambio, si vas viendo cada día que miras, es una creatividad distinta, es una creatividad más interesante. Con más de 25 millones de visitantes al año, 3.600 plazas de parque, 19 salas de cine, y dos grandes almacenes como el Corte Inves y Al Campo, Digital Madrid también ha llegado a los centros comerciales. Desde este año 2009, hemos instalado en el Centro Comercial Lavaluada, 57 pantallas LGD de Full HD. Esta tecnología nos abre infinidad de posibilidades publicitarias. Puedo utilizar creatividad con movimientos, a flash, o sea, un modo, un comentario, es criminal. No nos están orientados a la escena puja, la cara bonita del protagonista, sino es la cara bonita del protagonista, pero además no. Un momento de acción, pues, de diferentes segmentos de la película. Yo creo que hace lo que está hecho, porque es más rico. Al final, digamos que te estamos en revolución. Si viene la idea, hace un movimiento de la larga, es más difícil. Es el soporte perfecto para atestar productos y creatividades, realizar promociones y campañas de ser. La experiencia realizada en el mes de diciembre con la Lotería Navidad, en la que los usuarios podían conocer el tiempo real con los números afortunados, creo que es un ejemplo de integridad de clarismo y demostración que no solo de grandes y más importantes, sino que se puede aprovechar los soportes digitales para otros centros de vida. Esta tecnología posibilita a los inocentes realizar cambios de creatividad con una facilidad sin precedentes. Porque posibilita cambios de última hora y minimiza los costes de gestión. Tú puedes ahora mismo cambiar la creatividad y prácticamente en un momento se cambia esa comunicación. La rapidez. ¿Qué te permite? Cambio de mensaje. Una tecnología que utilizan los LEDs. Es una que nos van a comprar con el papel, si tienes que volver a imprimir, volver a colocar y tomar. Es no tener que imprimir papel para que se quise ser la ventana de una, por el lado, por los costes, y por el lado de tiempo y la flexibilidad, ¿no? Y cambiarlo. Si tienes que volver a imprimir la creatividad, probablemente en otros aspectos mensajes. El eludir los costes de impresión y eludir una planificación con mucha antelación, para los soportes digitales del medio editorial, es un beneficio tangible. Los cambios son instantáneos. En menos de un minuto se puede exhibir una nueva creatividad. Pero la flexibilidad de Digital Madrid no solo te permite controlar cuándo aparecen tus creatividades, sino dónde aparecen. Esto abre la posibilidad de hacer targetización. En el momento dado, es un punto de venta que quieres lanzar una promoción, un producto que lanza una promoción en su punto de venta. Los soportes digitales, desde luego, nos lo permiten. Ya hemos visto el anuncio que aparece ahí en la pantalla, y hemos estado en una puerta de estadio. Hace una desastre más cerca de tu punto de venta, con lo cual la realidad es muy importante. Los periódicos de contratación se adaptan a las necesidades de cada anunciante. Estos tienen la flexibilidad de contratar por franjas horarias, por semanas, por meses, incluso por años. Para nosotros, lo que estamos hablando, una opuesta convencional es el de la ITIN. Los peligros son un sistema muy limitado, lo que nos van a poder asustar muchísimo tiempo. Es una ventaja a favor del circuito. La llegada de los soportes digitales me parece más que una cuestión de liderazgo, me parece una cuestión de ser pionero. Es que una nueva flora, de esa torre de estadio, se entiende muy bien. Digital Madrid, tu exclusivo acceso a la era de publicidad digital. Bueno, pues estos son los soportes que tenemos actualmente instalados a Madrid. Como aparece en el vídeo, que os estaba de 15 pantallas de LED de 50 metros cuadrados en las principales vías de acceso a Madrid y de circunvalación. Y 57 pantallas digitales en el Centro Comercial de la Bárbara. Bueno, el objetivo de la ponencia de hoy era ver qué se puede hacer en exterior con la tecnología digital. O ver qué se puede hacer con la tecnología digital dentro del mundo exterior. Si nos quedamos únicamente con el medio exterior, qué es lo que aportaría al tema digital, la única ventaja que generaría sería la fijación digital. Es decir, en lugar de tener un grupo de fijadores que cada semana tendría que ir a fijar cada uno de los soportes, se puede fijar desde el ordenador de la oficina, el día que se quiera y a la hora que se quiera. Es una gran ventaja que nos permite tener gran flexibilidad en cuanto a las campañas, nos permite inmediatez en cuanto al cambio de contenido y nos permite un ahorro tanto por parte del cliente a la hora de los costes de producción como para las empresas de exterior en cuanto a todos los ahorros de costes de fijación y mantenimiento. Para los sistemas de pantallas que ya hay montados en muchos sitios, qué es lo que aporta el exterior. Al final son pantallas que ya existen a las que se les busca poner publicidad y en base a eso conseguir ingresos adicionales. De esto discutiremos más adelante, es decir, la facilidad o la posibilidad de poder poner publicidad en todos los sistemas de pantallas que actualmente hay instalados o que se están pensando hay instalados. Pero mi punto de partida para la reunión sería el exterior y el digital. No es que el uno vaya a necesitar del otro o que el otro vaya a necesitar del uno, sino que la unión de los dos lo que nos va a dar es un nuevo medio. ¿Por qué es un nuevo medio a parte de digital o de media? Porque nos permite por un momento tener mucha más flexibilidad que lo que tenemos ahora. En estas campañas, como veréis, la presentación va a ser muy visual en el sentido de que son todo ejemplos reales de campañas que hemos tenido. Vienen los monopostes, vienen las pantallas de la vaguada y en base a ellas es a lo que se va a unir la presentación para tratar de explicaros todos los conceptos que hay detrás. ¿Por qué es un nuevo medio? Porque tiene la flexibilidad que antes el exterior no tenía. La flexibilidad que podía tener la tele, que podía tener la prensa, antes no existía y ahora sí. De aquí con un gran mini cambiamos la creatividad por la mañana para la fruta de mango paseo y para la tarde pues querían fruto rojo. Para la inauguración de tiendas, es decir, Toy Saras es un cliente tradicional de monopostes de señalización de sus ubicaciones en las tiendas. En este caso lo que desarrollamos con ellos fue una cuenta atrás para que fueran generando notoriedad y expectativas dentro de los vehículos de cara a que fueran viendo cuándo iba a ser la próxima apertura de la tienda. Iba a cuenta atrás, se abrió el 30 de mayo y el día de la apertura se hizo un especial con señalizando la apertura. Este ejemplo que he traído no es de Clear Channel España, es de lo que se hace en Estados Unidos, es decir, porque es un sector que en España todavía no está dentro del exterior, que es el sector televisión. En Estados Unidos está como uno de los grandes sectores con inversión en publicidad exterior, debido sobre todo a las guerras que hay ahora de contraprogramación, de que se ponga un partido de fútbol y luego lo quito, de que se ponga una película que anunció una y luego ponga otra. En este caso, el exterior no lo era suficiente para ellos, gracias al tema digital, sí que se plantea en el hacer exterior. Además, con creatividades muy sencillas, muy concretas y que tienen una duración de únicamente un día o de unas horas. Es decir, no es necesario estar en una semana, que con canancia en bien concreto, cuando sepas cómo vas a hacer la programación lo que quieres poner sería suficiente. Otra de las posibilidades que tenemos es la targetización. Es decir, hasta ahora en la publicidad exterior la única posibilidad de la targetización era basada en ubicaciones. Es decir, si tenías un MUC en la zona sur de Madrid, pues el público que hay en esa zona tiene unas características distintas del que hay en la zona norte. Tiene el único criterio de targetización. Actualmente lo que estamos desarrollando con los clientes es la targetización por franjas horarias o por días de la semana. Es decir, aquí tenemos el ejemplo de FIA, que no es el mismo modelo que te quiere sacar un día por la mañana que te quiere sacar un sábado por la noche o un viernes por la noche. Todavía es algo incipiente. Discutiremos desde más adelante también de cómo está adaptando el mercado todas las posibilidades que hay, pero ya se están empezando a ver cosas. En el caso de RENFE, fue una realización simplemente por ubicaciones y los monopuestos que estaban en un área de influencia se señalizaba a la frecuencia de paso que tendría cada uno de los trenes por su zona. Ejemplos de inmediatez, aquí hay varios. Con el mundo.es desarrollamos el proyecto de retransmitir el sorteo de la lotería de Navidad en tiempo real. Este proyecto, con el mundo, lo que buscaba era transmitir sensación de inmediatez. Querían posicionarse como el referente en el mundo online de cuando quieres buscar la última noticia tienes que estar con nosotros. Con lo cual, el producto les encajaba en el sentido de que eran ellos los que querían expulsorizar los resultados del sorteo de Navidad. En el caso de abajo, fue un ejemplo de cómo se puede utilizar este soporte para dar información a los ciudadanos. Es decir, que no es únicamente un medio publicitario, sino que puede ser un medio que genere mucho más interés proveniendo de noticias. Otro uso especial que hicimos fue para las elecciones europeas. Las campañas políticas siempre en exterior han tenido mucha presencia, pero una presencia que se limitaba a poner la cara del candidato y dejarla ahí. El uso que hicimos de las pantallas fue que cada día íbamos actualizando el mensaje de cuántos días quedaban para generar también, no la saturación que podía haber o el artargo que puede generar siempre la misma imagen. Incluso llegamos hasta el día de las elecciones, donde lo que vimos fue los resultados de participación a medida que se iban saliendo. Es decir, otra vez aunando la información con la inmediatez que permite el medio. Es decir, una vez que se supieron los resultados, se colocaron los resultados provisionales también en las pantallas. Cuando hablaba de que el medio exterior digital va a ser un nuevo medio, me refería principalmente a este tipo de cosas que vemos ahora. Es decir, actualmente el medio exterior tradicional de las vallas y de los múviles, el proceso de comercialización básicamente es el siguiente. Es decir, el cliente tiene su agencia creativa, tiene su central de medios y las empresas de publicidad exterior contactan con la central de medios. La central de medios tiene los productos sumamente estandarizados y regularizados, tanto la compra como la exhibición, con lo cual es un proceso de poca interacción. Es decir, la máxima interacción que puede haber es entre el medio exterior yendo a ver a determinados clientes para tratar de ganar clientes y cuota de mercado. Pero es una relación, bueno, bastante fría. Con la digitalización, ¿qué es lo que conseguimos? Es decir, el proceso de comercialización cambia completamente. Es decir, ahora mismo la empresa de medios publicitarios digitales tiene que tener relación tanto con el cliente, con la agencia creativa y con la central de medios. ¿Por qué tiene que tener relación con estos tres intervinientes, el cliente? Para darle información de todas las ventajas que tiene este producto. Es decir, esto es algo que contado en una charla, pues bueno, sí que se pueden ver todas las ventajas que tiene. Otra cosa es trasladar al cliente a entender las necesidades que el cliente tiene y cómo se puede adaptar ese medio a las necesidades concretas que el cliente tiene, no pensando en exterior. Es decir, el acercamiento que hacemos al cliente no es como exterior, sino qué necesidades tiene el cliente y cómo el medio exterior digital puede solucionarse. Con la agencia creativa el trabajo es, yo diría, muy estrecho. Es decir, todos los días tenemos charlas con las agencias creativas, tenemos incorporada a una persona a la compañía simplemente para gestionar el tema creativo. Es decir, cómo adaptar las creatividades que nos llegan de los clientes hacia este medio. Y luego con la central de medios cambio el panorama radicalmente. Es decir, esto ya no se compra como se compra en un circuito de vallas. En un circuito de vallas sabíamos que eran 1.400 vallas, 14 días y un precio de tarifa. Aquí las posibilidades de comunicación son tan amplias que el proceso de compra es distinto. En muchos casos lo que nos estamos encontrando es quién es el departamento de la central de compras que termina pilotando la compra de este soporte. Es decir, este es un soporte que tradicionalmente viene del exterior pero que tiene muchas inercias con lo que es televisión, con lo que es internet, con lo que es prensa. En las campañas las duraciones son distintas. Las creatividades en muchos casos son adaptaciones que se pueden utilizar de otros medios. Con lo cual la relación con la central de medios también termina siendo mucho más estrecha. Digamos que lo que se ha conseguido con esto es convertirnos en un partner del cliente, de la agencia creativa y de la central de compras. La importancia de la creatividad y el uso del medio. Es decir, aquí yo diría que este es el principal caballo de batalla que tenemos actualmente. Es decir, el cliente entiende las bondades del medio, el medio permite hacer prácticamente lo que se quiera con él, pero ahí hay un gap que rellenar, es decir, desde la idea del anunciante hasta que se traduce al medio. Es decir, gran parte de ello tiene que ver con el tema de creatividad y las posibilidades de uso que hay. Los anunciantes vienen con creatividades, en muchos casos vienen desde internacional, con lo cual la adaptación de esa creatividad es un tema complicado. Si la creatividad que se pone en estos soportes no está adaptada a este medio, el medio carece de valor. Sería simplemente como una fijación más de papel. Estaríamos desaprovechando el gran potencial que tiene. Aquí veis unas fotos, la distancia a la que se ve y el tipo de mensaje que queremos transmitir. Es decir, en este ejemplo, la película se identifica perfectamente. El resto de cosas que vienen debajo de la película no se ven. Pero no es que no se vean con el soporte digital, no se ven en una valla tradicional. Es decir, la creatividad, la ventaja que tiene aquí es que se puede adaptar en tiempo real y si sabemos que no se ve, llamar al cliente y decirle, esto no se va a ver, hagámoslo que se vea. A modo de ejemplo, os pongo las que tenemos en Estados Unidos como ejemplos de no buenas creatividades. Como podéis ver, hay mucho texto, o fondos que se confunden, o fondos que aparecen con las cartas dibujadas, que al final no se sabe qué es, o tipografía de letra difícil de ver. Algo que parece tan intuitivo como que la publicidad exterior desde un coche en una valla se está viendo entre 0.5 y 0.7 segundos, con lo cual el mensaje que tienes que coger en ese tiempo es algo que no se hace. En las vallas tradicionales y en los núcleos tradicionales es así. No podemos hacer nada y no lo podemos cambiar. Pero en el exterior, gracias al digital, sí que podemos conseguirlo. Parte de ese trabajo se ve reflejado en esto. Es decir, estas son creatividades reales que han existido. Es decir, estas creatividades han sido fruto del trabajo, bueno, pues de muchas horas, de trabajo con la agencia creativa, de trabajo con el cliente, ponerle dos campañas simultáneamente dentro de los soportes para que terminaran viendo cuál es la campaña que les funcionaba mejor y cuál es la que no se veía. Y al final, el diseño tiene que ser lo más simple, lo más sencillo, con los colores más vivos y con un mensaje. Es decir, no hay que distraerse. ¿Podemos poner más mensajes? Sí, pero pongámoslos en más pases. Es decir, no queramos meter los tres mensajes dentro de la misma creatividad cuando el medio exterior digital nos permite poder tener múltiples creatividades. Un ejemplo de lo que pasó con Welling. Esta es la creatividad que ellos nos mandaron en un primer momento. Y esta es la que, después de hablarlo con ellos, finalmente se terminó poniendo. No es una diferencia muy grande, pero es lo suficiente como para que se pueda ver. Es decir, las fotos que hicimos del soporte con la publicidad de arriba no se veían. Las nubes no se ven. Dentro de un soporte digital en exterior es imposible percibir todos estos matices. Es decir, el tamaño, generalmente la creatividad viene adaptada para tamaños de prensa, con los cuales se deja un margen al lado, que quede bien centrado. Es decir, en los monopostes digitales no necesitamos marco. El marco es el cielo. No hay nada más en el soporte, con lo cual se pueden hacer mucho más grandes los textos, que sean mucho más legibles, y al final esto redunda el mejor rendimiento de la campaña. Con McDonald's, por ejemplo, captó bien la idea de cómo generar incertidumbre, cómo generar expectativas, y puso la campaña del nuevo lanzamiento que llegaría el 7 de octubre. De esta manera, ¿qué es lo que conseguía? Que las personas terminaban mirando al soporte y decir, ¿qué es lo que pasará el 7 de octubre? Sabemos que algo pasará. Al final, fue el nuevo Mac que se sacó. Si nos referimos al Centro Comercial Lavagoda, lo que tenemos es la misma tecnología, pero en un formato completamente distinto. Es decir, aquí las pantallas están ubicadas a la altura de la vista de las personas, y están ubicadas en las entradas y en las salidas del Centro Comercial y durante las áreas de tránsito, por lo cual aquí sí que se puede generar mucha más información, porque la gente sí que se para a contemplar las pantallas, como hemos podido ver en el vídeo. Algunos ejemplos de creatividades especialmente adaptadas son estas. Es decir, yo comparaba los dos teléfonos con las características técnicas de cada uno de ellos, y al final el mensaje que ponía abajo es que estamos en la planta baja en el local X. Es una publicidad que yo digo que en genérico en exterior no hubiera podido hacer, aquí en cambio sí que la hizo. Además, fue cambiando los teléfonos en función de las promociones que iba teniendo. En el caso de Santander, efectivamente lo mismo. Es decir, publicidad en el punto de venta, donde se puede comprar con la tarjeta de Banco Santander. Aquí tenemos también un ejemplo de Coca-Cola, de cómo supo adaptar el medio. Es decir, Coca-Cola nos mandó en un principio esta imagen, y lo que se le propuso es, ya que estamos en la operación bikini, hagamos algo, pongamos movimiento o adaptémoslo para poder notarlo. Entonces, lo que mandaron fue esto. Es decir, con lo cual se iban simultaneando las dos imágenes. Es decir, en un look de cuatro segundos, lo que se terminaba viendo era una cosa parecida a esta. Es decir, que sin llegar a ser un vídeo que hubieran tenido que producir, simplemente cambiando ligeramente las imágenes se transmitía lo exacto. Por terminar la presentación, respecto al futuro del medio exterior digital, ¿cómo lo vemos? Bueno, yo el primer punto que quiero mencionar es que no todo vale. Es decir, el medio digital me recuerda mucho a la época de Internet al principio de los años 2000. Es decir, cualquiera montaba una empresa de Internet por la que vendían desde barras de pan hasta bañeras y pensaba que con esto se iba a forrar. Desgraciadamente no es así. Es decir, al final detrás de cada modelo de negocio tiene que haber un sistema de generación de ingresos y un sistema de costes que sea suficientemente sostenible para que a medio plazo esto se pueda mantener. Pongo dos ejemplos que pueden reflejar esto que estoy diciendo. Es decir, la pantalla que vemos a la izquierda es una pantalla en formato horizontal que pone las noticias con un fondo azul con el mapa del mundo y que está a la entrada de unas escaleras mecánicas. Esta pantalla, primero, nadie la va a estar mirando. Es decir, todavía no me he encontrado con nadie que vaya por el centro comercial mirando al texto. Segundo, en caso de que quiera mirarlo no se va a parar a leer las noticias justo en un centro comercial. Esto sería el ejemplo de lo que montará las pantallas la compañía que las haya montado, las intentará comercializar y llegará el momento donde digan, no me dan los ingresos, ¿qué hago con esto? El otro ejemplo es un soporte dedicado específicamente a la publicidad exterior. La publicidad exterior se puede complementar con información del centro, con información de noticias si se quiere, pero el objetivo de la pantalla de la derecha es principalmente generar publicidad, ingresos publicitarios. Y el último punto que quiero mencionar es que no hay prisa. Sabemos que estamos en un momento boom de la publicidad digital. Nosotros desde Clear Channel lo que recomendamos es tener un poco de paciencia. Es decir, paciencia en todos los sentidos. Primero, las soluciones de hardware y de software son muy recientes. Las hay que funcionan, las hay que no funcionan, pero en cualquier caso todavía no hay una experiencia suficiente como para poder saber que dentro de tres años estas pantallas van a funcionar o no van a funcionar. Igual que todos sabemos que una valla de 8x3 hecha de chapas puede aguantar perfectamente diez o quince años, cuando en el tema de las pantallas es un gran desconocido para todos, incluso para los propios fabricantes. No hay prisa porque la adaptación de la tecnología por los anunciantes lleva su tiempo. Es decir, es un proceso que interviene muchas personas, desde el cliente, la agencia creativa, la agencia compradora, el medio final, hasta que se termine de sacar todo el provecho de este medio. Entonces, lo que vamos viendo es que va funcionando, pero necesita su tiempo. Y luego, por último, no hay prisa porque al final los modelos de negocio hay que dejarlos que tengan su tiempo de maduración. Es decir, están saliendo canales de comunicación exterior constantemente cada día. Desde publicidad en baños, en farmacias, en gimnasios, en taxis, en multitud de sitios. Creemos que debemos ser algo más cautos. Es decir, es un negocio muy grande que haya en juego, el de la publicidad exterior. Es decir, para poder gestionar bien este medio tenemos que poco a poco ir haciendo pruebas, pero no hay ninguna prisa en montar rápidamente quinientas pantallas a nivel nacional con la confianza de que los clientes no las vayan a comprar. Hasta ahora lo que hemos visto es que cada dos meses o cada tres meses se nos acerca alguna empresa que tiene las pantallas montadas, que no sabe cómo sacarle rendimiento y que a ver si le podemos poner al cliente Coca-Cola o al cliente Porte Inglés o a Movistar. Es seguro que les encarga sus pantallas. Y luego, por último, tenemos el ejemplo de Internet. Es decir, la evolución de la facturación de Internet empezó muy plana en los años 2000-2003 y lo que hemos visto es que ha crecido de una manera exponencial. Es decir, ha llegado a unos crecimientos que está facturando más que el propio medio exterior. Es un poco lo que creemos que pueda pasar con los medios digitales e exteriores en el futuro. Es decir, haciendo las cosas bien hechas, hay un mercado muy interesante tanto para clientes, para agencias, como para medios. Pero eso sí, creemos que tenemos que hacer las cosas muy bien y con tiempo. Y nada más, esto era... Gracias. 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 This chart shows how we've carved up our inventory to mirror typical journey habits and lightestakes of buying throughout the day. These are the basic day part packages that we offer. And as I said, with remote access to every single screen on the tube, you can also change up the messages at the touch of the button, so opening up the medium to a host of advertisers who would never have used traditional posters because of the lack of opportunity to react quickly to time sensitive and tactical marketing messages. The great example of this is this ad campaign for Camelot, our national lottery. Lottery ticket sales spike during home over weeks and Euro million draws when the cash price rises beyond temptation. But of course you can never predict when those are going to happen, so Camelot needs to be able to buy into the medium at very short notice and only for the three days prior to the draw. The ad also has to be withdrawn as soon as the draw has actually taken place. The flexibility and immediacy of the medium makes digital out of home a perfect option, particularly as it reaches people out of home in an environment where they can act on their impulse and actually go and buy a ticket as they exit the station. One of the major concerns for us in developing a digital network was cannibalisation of traditional revenues by a new digital estate, with all our 48-sheet advertisers just switched to digital because it was new and different. So our overarching goal has always been to attract new money to the sector by pushing the unique capabilities of the medium, and highlighting the benefits that we have to offer in relation to other media sectors. And over the last 12 months we've seen a host of new advertisers enter outdoor for the first time. Retailers are changing price of product promotions on a daily basis and using our screens in the same way as they would a national newspaper. Broadcasters advertising that life's programming to commuters as they make their way home. TV advertisers looking for cost-efficient upweights in London and know that their creative assets can be easily translated onto a screen network that offers full moving video. And of course blue-chip brands that look for the best possible showcase for their campaigns and need a dynamic medium to drive an emotional connection, car advertisers, tourist boards and the fashion and beauty sectors. What's more is we're increasingly seeing these advertisers asking for more from the medium. They don't want to buy our set date boards over a very defined period of time. They're looking for bespoke solutions absolutely match the purchasing habits of their products and are more likely to drive a call to action. Tighter targeting of this sort of nature is particularly great for client sectors like alcohol that run the risk of greater regulation if they seem to be reaching too many people above the legal drinking age. And let's face it, I don't know about you, but I absolutely don't feel like magnets on my writing work at 7.30 in the morning. So for them we created a really bespoke campaign that ran across all our formats. Running between just 6 and midnight, from Thursdays through to Saturdays, they were able to reach socialisers just in the West End at a time when they were most likely to be receptive to their ad message. And of course satisfied their craving with a cold pint of cider. And I love this campaign which we actually worked on with Greenland Kennedy for their PAC promoting Saturday as breakfast day. And using beautifully shot footage of different breakfast options that promote butter as the main ingredient. This campaign ran on DEPs and LCDs on just Thursday, Friday and Saturday up until midday when consumers were most likely to be thinking about how they were going to get the best out of the weekend. And another campaign that shows how clients are adapting our network to suit their main needs is this one for Orange. The brilliant Orange Wednesday campaign has actually been around in the UK for some time with a mobile operator offering two cinema tickets for the price of one if you go to a screening on a Wednesday night. So to remind people this great deal, we've worked with them to create a long term and holding, a purely bespoke one that just runs for two days, Tuesday and Wednesday, in the hostile formats. And this actually was a media first at the time for Universal Pictures, the premiere of the boat that popped at Leicester Square, which I have to say was a diabolical film. But what they wanted to do was to do something completely different, something that had never been done before. They took sole ownership of 25 dynamic six shoots at stations in the surrounding area in the two days leading up to the premiere. Initially, they used those screens to introduce the five main characters of the film, obviously comped box office sales and advertised as a release date. But as the premiere, as it got closer to the premiere and as the drama started to unfold above the ground, the stars arrived on the red carpet, the screens took on a much more engaging role. And we actually worked with them to broadcast one minute edits from the event while it was actually taking place upstairs to the delight of fans and travellers on the tube itself. And people were literally just stopping and watching the action as it was happening on the screens. And I think that's the way the media is going. I don't think a lot of these campaigns would have ever dreamt that we would have been doing them even six months ago. And we've seen people constantly look at more creative ways of distributing content and engaging with consumers. Earlier this year, we broadcast live footage of webcam action from the streets of New York onto XTP on the tube for Worldpast 5 to promote their US programming. And in July of this year, our scheduling capabilities were run and were actually challenged by this campaign from Nokia who wanted to really showcase the unique applications of their new model, the N97. Basically, what we were doing is we were using the screens to bring to life their strapline online as it happens. And this campaign saw live content streams to both DPs and LCDs with Reuters giving news feeds and Facebook status updates being displayed and refreshed literally every single time the ad was played out. So we've got hugely complex campaigns to actually put together and deliver, but one of the most taught about campaigns in London and this year. We've got a lot of campaigns to do so. We've got a lot of campaigns to do so. We've got a lot of campaigns to do so. We've got a lot of campaigns to do so. We've got a lot of campaigns to do so. We've got a lot of campaigns to do so. We've got a lot of campaigns to do so. We've got a lot of campaigns to do so. We've got a lot of campaigns to do so. We've got a lot of campaigns to do so. We've got a lot of campaigns to do so. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video